Busca lo que más te gusta Lo que tú debes hacer Eso existe una recuenta Dale el corazón a él Tu amor te enseñará La manera de enfrentar Y en los que hay en tu vida La nueva ruta empezará El camino más fácil Con Jesús aprenderás Cómo lograr esa vida Amor y felicidad El camino más fácil En el que debes soñar De tu fuerza y tu camino Dentro de ti lo hallará Solo cierra tus ojos Y déjate llevar Jesucristo es la respuesta A toda tu necesidad Solo entrégale tu corazón Busca lo que más te gusta Lo que tú debes hacer El tristeza y la recuenta Dale el corazón a él Y en los que hay en tu vida Y en los que hay en tu vida Algo es más tu belleza El camino más fácil El camino más fácil En el que debes soñar De tu cuenta en tu casa Dentro de ti lo hallará Busca dentro de ti Y disparás Estar lo que más te gusta Lo que tú debes hacer Lo que tú debes hacer Es tu tristeza y la recuenta Dale el corazón a él Un amor te enseñará La manera de enfrentar Y en los que hay en tu vida La manera de enfrentar La nueva ruta empezará La nueva ruta empezará El camino más fácil De tu sangre enterada Un amor lograr en la vida Vamos a ver Y en los que hay en tu vida El camino más fácil Y en los que debes soñar De tu cuenta y lo camino Dentro de ti lo hallará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!